Tu pregunta, Tomás Jocelyn y Holt, con sus dos minutos finales. Gracias. Yo la verdad a las cosas que he dedicado 30 años a esta actividad. Y la verdad a las cosas que no soy una cara nueva. Me ha tocado distintos momentos, como todos los que estamos en esta sala, o los padres nuestros, nos tocó el miedo. Tres veces preso. Pero yo no estoy haciendo esto para hablar de mí. Ninguno de nosotros tenemos que hablar de nosotros. Tiene que ver cómo nosotros captamos una demanda del país. Y yo concuerdo con Claudio que en realidad ya hemos llevado 20 años siendo el alumno mejor del curso, mostrándonos al mundo con recetas de economistas que ya no resisten más. Las minorías sexuales no se resuelven así. Los problemas políticos de Chile no se resuelven así. La Araucanía no se resuelve así. La educación no se va a resolver así. Se resuelve con criterio. Esa es mi diferencia a don Andrés. Mi diferencia con Franco, ciertamente que, Franco, la política sí importa. No es un trampolín solamente para otras cosas. No todos los problemas en Chile son problemas de mercado. La Araucanía no se resuelve con los problemas de mercado. Se resuelven al mismo tiempo poniendo a trabajar a la gente en común. No es solamente descubrir el malestar, sino que tienen la convicción de ir hasta el final con el objeto de resolver el malestar. Y ser capaces al mismo tiempo de motivar a cada uno de los que están en esta sala. Y en el país para llegar y decir, lo podemos hacer. Tiene que ver con hablar de los que están en esta sala. Descubrir sus inquietudes. Convertirlas en demandas y traducirlas. No tiene que ver con que les vengan a decir a cada uno de los que están aquí qué dice la encuesta o si vamos a ganar o no. Juéguense el país y dejen de tener miedo. No tengan miedo y sean capaces de primera vez de ser una generación que se juega el riesgo. No juega el cálculo. Y supera el cinismo de Chile del a mí qué. A mí cuando me toca. Y ser capaces de llegar y cambiar. Yo no estoy haciendo esto simplemente porque se me ocurrió hacerlo. Hay gente con capacidad y talento que lo pudiera hacer e identificar. Pero hay que salirse donde está del sitio de confort para llegar y hacerlo en común. Y hacerlo todos juntos. Cada uno de los que están aquí, déjame solamente terminar esa frase. Vive en Chile. Tiene buenos recuerdos del país. No se quiere ir fuera. Los próximos años los vemos en común acá en el país. No estamos desinteresados del país. Bueno, es hora de provocarlo a usted y juzgársela para producir ese cambio. Para eso estoy haciendo. Tiempo Tomás. Muchas gracias.